¿Tadí? ¿Tadí? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos del Molina Informativo. Nos encontramos ya esta tarde en lo que es la inauguración de esta exposición aquí en Pace University Art Gallery. Esto es dentro del New York Latin American Art Triennial, creo que se pronuncia así, ¿verdad? Triennial. Ajá, donde artistas de diferentes países de México, Centro y Sudamérica han sido invitados. Sabemos que son 250 artistas divididos en cuatro grupos y, bueno, nos encontramos en una de estas cuatro. Y esta tarde me encuentro con Mariela Martín, originaria de Argentina. Hola, Mariela, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias, ¿eh? ¿Cómo se siente esta tarde de estar aquí en esta exposición, en esta exhibición? Antes de llegar, nerviosa y ahora emocionada por poder compartir con tantos colegas latinos nuestro arte, nuestra expresión y nuestra historia. ¿Cómo se da esta invitación a que vengan a Nueva York? Bueno, hay un proceso de curaduría hecho por Artelatán, quien organiza este evento cada tres años. Y entonces he pasado un proceso de curaduría y, por tanto, estoy aquí. ¿Qué sintió cuando recibió la noticia que era una de las que estaba dentro del grupo? Bueno, uno siempre se sorprende un poco, ¿no?, de los pasitos que va dando. Y me dio mucha alegría porque para mí es muy significativo en una ciudad, tal vez, del mayor desarrollo de arte contemporáneo, que estemos aquí presentes con nuestro arte general. Muy bien, me gustaría que nos platicara un poquito acerca de su obra, en su medio. Nos ve gente de los pueblos originales, gente de muchas partes, pero no todos tenemos el conocimiento en el arte, si nos platica un poco a qué refiere su obra. Bueno, este paño muestra en tercios la historia de la migración del pueblo Quilmes, desde Tucumán, una provincia del norte de la Argentina. Lo que vemos arriba es lo que, tal cual es hoy la ciudad sagrada, los restos de la ciudad sagrada. Y fueron obligados nuestro pueblo Quilmes, por los españoles en la época de la colonia, a caminar 1.300 kilómetros al sur, hasta cerca de Buenos Aires. Y así fue la forma de diezmarlos, porque eran bien bravíos y podían defenderse mucho. Y aquí vemos toda la documentación de cómo eran sus atuendos originales, cómo se peinaban, cómo se arreglaban. Y bueno, y aquí representado el dolor, la tierra, el último de los descendientes murió alrededor de hace 15 años. Y toda la historia está escrita aquí, de puño y letra mío, en rojo. Así que, esa fue la forma de diezmar a un pueblo originario en la época de la conquista. Una práctica que tal vez es común en Latinoamérica, pero para nosotros es muy significativa. Y hoy, quienes pudieron huir de esa situación, están administrando, junto con el área de turismo, lo que es la ciudad sagrada, con un circuito excelente, un lugar muy bonito de interpretación, está muy puesto en valor en este momento. Pero estuvo abandonado mucho tiempo. Qué interesante, ¿no? Sumamente interesante. Conocer la historia de Argentina a través del arte. Sí, era mi propósito. Y con los colores muy bonitos. Y nos explica un poquito la técnica, por favor. Bueno, está trabajado en acrílico, la tela está trabajada con cartón también, termina siendo un elemento más bien rígido, no quería que fuera solo un lienzo. Y, bueno, lo que me permitía el consulado argentino traer eran estas medidas para el transporte, así que me adecué al requerimiento y traté de contar la historia lo mejor que podía. Bueno, pues esperemos que durante el tiempo que dure la exhibición la gente venga a visitarlo. ¿Usted sabe hasta qué día va a estar en la obra? El 29 de octubre. Es decir, tienen prácticamente un mes más o menos para que puedan visitar. Así que ya saben, dense una vuelta por aquí, por Pace University, a Art Gallery, aquí en el 41 Round, en Nueva York, muy cerca de los trenes AAC, muy cerca del Memorial Park. Así que vamos a seguir recorriendo. Agradecemos tu tiempo, María. No, a ustedes. Y deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Y arrumo mi micrófono de vuelta porque vamos a ver a los demás. A seguir. A seguir. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir recorriendo por aquí las obras que esta tarde, bueno, están representadas en esta galería y voy directamente a entrevistar a un chico talentoso de El Salvador. Por acá, si nos haces favor, si nos ponemos ahí para que la gente pueda apreciar tu obra, por favor. Y te voy a poner el micrófono. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Para el Molino Informativo, ¿puedes decir tu nombre, por favor? Mauricio Esquivel. Y eres originario de El Salvador. Sí. Muy bien. Platícanos ahora un poquito acerca de tu obra. Pues es un proyecto que empezó en el año 2007 y básicamente utilizo monedas porque estos son documentos históricos que van cambiando constantemente, ¿verdad? En la medida que los países, sus decisiones políticas afectan toda la sociedad, ellos van retratando eso en las monedas. Entonces, con este gesto, lo que yo hago es alterar de alguna manera esos elementos de la historia oficial. En este caso, lo que estoy haciendo es extrayendo básicamente el símbolo de poder de una moneda de 25 centavos de Estados Unidos. El Salvador es un país dolarizado desde el año 2001 y en la actualidad justo se cumplió un año desde que se adoptó el Bitcoin como moneda de circulación legal, una criptomoneda, ¿verdad? En este caso. Entonces, el contenido del trabajo básicamente es cuestionar un poco todos los juegos de poder entre países como Estados Unidos, que es un imperio, ¿verdad? En relación al resto de países como México, Centroamérica o Suramérica y cómo nosotros nos identificamos con este país, ¿verdad? Siendo que El Salvador particularmente tiene alrededor de 3 millones de personas viviendo aquí. Así que, ¿esto, todo eso está hecho a base de monedas? Sí, son monedas de 25 centavos y son recortadas a mano. Cada una es recortada a mano. ¿A mano? ¿Cuál es el proceso? Sí, utilizo una herramienta de joyería, pero eso no es ningún instrumento tecnológico como láser, no. Así es una técnica de joyería en la cual se extrae a mano porciones de... usualmente en lámina de plata, pero en este caso ya estoy utilizando las monedas, ¿verdad? Ajá, y es un proyecto para el cual me auxilio de dos compañeros más que me ayudan a recortarlas porque no es... Es un proceso bien largo, bien largo. ¿Cuánto te tardaste, por ejemplo, para elaborar esta obra? Para recortar... Así con esta medida, más o menos, quizás hay dos meses o tres meses de trabajo más en la instalación, como 80 horas de instalación. ¡Wow! O sea, es decir, esto lo podemos quitar de la pared, viene todo pegado. No, no, cada una se pega de manera individual. ¿O cada una? Sí. Veniste aquí y estamos a... Sí, son como 80 horas. En el cual el equipo también de la galería me ayudó, ¿verdad? Para eso. Entre amigos, también que estuvieron relevándome para poder montarlo, sí. Si le haces un acercamiento, por favor, a nuestras cámaras, le haces un acercamiento para que la gente pueda apreciar este trabajo tan perfecto, diría yo, porque para hacer cortes en una moneda... Sí, también tiene que ver con migración, ¿verdad? El proyecto se llama Línea de Desplazamiento y básicamente ilustra un poco, ¿verdad? Todos los procesos de... Cómo saben todos, ¿verdad? Desde Sudamérica, Centroamérica, México, tratando de buscar otras oportunidades al salir de sus países o por evasión, o por tratar de evadir violencia. Entonces, son distintos elementos. ¿Tú tienes cámaras? Sí, pero también trato que en la parte visual de lo que se aprecia, la gente a partir de su campo de conocimiento pueden interpretar otras cosas, ¿verdad? No necesariamente... No es necesariamente biográfico el trabajo, sino que también permite otras lecturas dependiendo del contexto desde donde se aprecie o en el cual se emplace. Claro, digo, es importante cuando nos explican acerca de una hora porque podemos llegar y mirarla y pues yo veo acá, digo, si tú no me dices que son monedas porque pasé hace rato la miré, o sea, pasas y miras, pero si no te detienes a ver hoy no sabemos exactamente de qué está hecho. Por ejemplo, pues, te agradecemos mucho el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Muchas felicidades. Gracias. ¿Qué hay para ti, para el futuro después de esta presentación aquí en la cantina? Pues yo tengo... soy miembro de dos colectivos dedicados a hacer curaduría y a hacer proyectos para otros artistas, entonces estamos trabajando en un proyecto que se llama Mantenerse Humano, que se va a presentar... es un proyecto instalativo bien grande que se presenta el próximo año en el Museo Marte y luego estoy en El Salvador y estoy tratando luego de ver si lo podemos traer para acá. ¿Tú vivas allá? No, yo vivo aquí, pero llevo haciendo esa curaduría por dos años y luego queremos ver en qué espacio se puede presentar aquí. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Y esperemos volverse a encontrar en la próxima. Sí, muchas gracias. Gracias. Me voy a llevar mi micrófono para el siguiente. Sí, déjeme su contacto. ¿Ahorita que terminemos yo te lo paso? Bueno, pues ahora vamos a seguir apreciando lo que hay aquí en la galería y por aquí vamos a ver a quién más a quién más tenemos. Vamos a dar una vuelta a esta obra. y seguimos apreciando. Vamos a entrevistar ahora al artista que hizo esta pequeña obra. Soraya, ¿quieres regálanos unos minutos para la entrevista y pláticanos un poquito de tu obra? Bueno, pues aquí estamos apreciando muchos colores. Estamos apreciando la tela. Bueno, ya estaba tocando estos de tela. A ver, Soraya. Me pega. Póntelo tú o lo puedes agarrar nada más. Si lo puedes agarrar nada más, está bien, como tú quieras. ¿Se cae? No, no se cae. Bueno, pues ahora estamos con Soraya. Ella es de República Dominicana. Soraya, increíble los colores. Ahora platícanos, por favor, qué representa esta obra. Bueno, esta obra está inspirada en la naturaleza, pero la forma en que está hecha, la técnica, viene de la República Dominicana. ¿De la República Dominicana? Y la forma, cada pieza está hecha en tiras y adentro de esa tira está un pedazo de plástico de yute que viene de las fundas que se usan para el transporte agrícola en mi país, como el café, la papa, y entonces, a este material se le, además, era un trocito de telas. Esa es la técnica. Allá en la República Dominicana, yo cuando la vi la primera vez, la vendían en la calle y la vendían encima de los árboles. Así que para mí ya se parecía una instalación. y en esa técnica había una forma de expandir mi trabajo porque yo normalmente puedo decir que soy más pintora y quería siempre llevar esa parte de la dos dimensión a la tridimensionalidad y eso me permitió llevar este lenguaje como expandirlo. Entonces, esta pieza recobra forma al espacio. Incluso aquí hay dos columnas y obviamente es como que se está comiendo la galería y hace referencia al mar, a la naturaleza y al crecimiento incontrolable. Y entonces, básicamente, a pesar de que lo he hecho en diferentes formas, son como, vamos a decir, que cada pedazo es como un actor y toma roles diferentes y en esta ocasión la galería, esos realmente son el soporte, era como que la elección fue invadir el espacio por aquí. Es decir, el sostén del edificio por aquí. ¿Qué tiempo te tomó al elaborar esto? Bueno, las piezas en sí tengo años porque he ido, vamos a decir que las colecciono y las voy montando en diferentes espacios. Pero el montaje como lo vemos acá, porque igual esto está pintado, esto son tres, o sea, hay muchas, como muchas técnicas implementadas. Entonces, la estructura en sí nos tomó casi más de como tres días porque abajo de eso obviamente hay una estructura metálica y la hice como se hace una escultura. Así que tiene como que esa, tiene como que varias conversaciones en materia de técnica para que logre esta forma. Hermosa, trabajo, muchas felicidades. Gracias. ¿Qué hay para Soraya en el futuro después de esta obra? Seguir haciendo más. Seguir haciendo más. Pues muchísimas gracias por el polino informativo. Esperemos encontrarnos en algún otro momento, en otro espacio. Y la obra estará aquí también igual que todos, ¿verdad? Durante un mes. Durante un mes, dura un mes, dura un mes en el espacio. bueno, pues la gente que no pudo estar hoy saben, hasta el 29 de octubre pueden visitar, vuelvo a repetir, la dirección es 41 de Park Row aquí en Nueva York, muy cerquita de los trenes AC, muy cerca del Memorial Park. Así que si quieren visitar, aquí va a estar hasta el día 29 de octubre. Algunos artistas, yo creo que hoy nada más hay algunos, no están todos. Pero aquí están las obras. Dense una vuelta, es gratis. Gracias. Gracias a usted. Bueno, pues vamos a seguir recorriendo por aquí lo que hay. Y quiero terminar por supuesto con José. Quiero terminar con José para ya cerrar la transmisión. Pues claro que México no podía faltar. México no podía faltar en esta exposición. Y creo que está bien representado por el artista visual José Chiré directamente desde Yucatán, una blanca de maya y que en los técnicas de su trabajo completamente natural pudo llegar a esta exposición. José, ¿cómo te sientes ya? Por fin llegó el día que habías esperado durante muchas semanas. ¿Cómo te sientes? Estoy muy feliz, estoy muy emocionado por ser parte de esta exposición muy, muy, muy importante. Estoy acá representando a México, al país de México, siendo el único mexicano de toda América Latina. y pues es una satisfacción muy, 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 muy impresionante que tengo. Sí, y este trabajo es un trabajo hecho con recursos naturales de Yucatán, como el achiñote, el carbón, entre otros pigmentos igual. y pues este trabajo representa el intelecto que tiene nuestra cultura, que no está viva, que está viva y no está muerta. y pues, y le dice al mundo estamos vivos, escucha, ¿no? Y viene a reclamar lo que le pertenece a su territorio y viene a hacer un choque cultural en esta ciudad multicultural. Ahora sí la tenemos porque el viernes hablábamos de ella, pero solo hablamos, ahora la teníamos presente. Ahora sí ya está aquí expuesta también, al igual que las otras obras van a estar hasta el día 29 de ojulio para que puedan visitarla. Yo creo que es importante el apoyo a nuestros artistas, sobre todo a nuestros artistas de México, que a veces hacen un esfuerzo enorme por poder estar aquí. No siempre es fácil, el arte no se vive, pero bueno, José lo logró y llegó a esta ciudad para presentar su obra. José, después de Nueva York ¿qué es lo que viene? Cuéntanos un poquito. Después de Nueva York vuelvo a México, estaré en la ciudad de México, en la UNAM, realizando unas clases magistrales y posterior a ello me voy viajando por Francia, Holanda, Alemania y volviendo de nuevo a México me voy al Museo Amparo y al Museo Nacional de Arte Mexicano de Chicago y así sucesivamente. muy bien. Vemos en la parte de arriba que hay palabras en maya y estábamos leyendo acá que significa vamos a bailar, ¿verdad? efectivamente el cuadro representa la fachada de un negocio de una sala de fiestas les explico un poco esta parte de acá de medio es la puerta del local y esto de acá es la pared y estos como rombos son ladrillos y esto está rotulado salón de fiestas pero yo le cambié esa palabra y le puse vamos a bailar en maya se dice vamos a bailar pues José muchas felicidades y muchas gracias por el tiempo esperemos que la gente venga a visitar la obra y pues te vemos en la próxima esperemos que vuelvas a Nueva York así que gracias José por el tiempo gracias a ustedes por su tiempo y pues aquí estando representando a México desde el mundo para el mundo gracias bueno pues ese fue un pequeño recorrido no sé si vamos a hacer un recorrido de las demás obras pero si no bueno saben que pueden visitar aquí a partir del día de hoy y hasta el 29 de octubre estas maravillosas obras muchas de ellas como ya lo vimos hechas con buses naturales cosas que vienen de la naturaleza así que ya lo saben mi nombre es Tadí esto es Molino Informativo muy buenas tardes que vienen porque minúsiez cosas que eran bien solo ya